La madre de la patria, así la llamaron a María Remedios del Valle, una argentina de origen africano que nació en 1766, en la capital del virreinado del río de la Plata. Su vocación de servicio la llevó a realizar trabajos de enfermería. Su espíritu la hizo el más allá, incluso para tomar las armas. Así lo hizo. Estuvo enlistado en distintas batallas y fue Manuel Belgrano quien, deslumbrado por su compromiso, disciplina y lealtad, la nombró capitana de su ejército. Participó en la batalla de Ayahuasca, Vilcapugio, Tucumán, así como en el exodo jujeño. Perdió a su marido y a sus dos hijos en combate. Murió el 8 de noviembre de 1847, sin haber recibido en vida el reconocimiento por su colaboración en la guerra de la independencia. El lugar que se merecía junto a aquellos héroes y heroínas, comprometidos, valientes y generosos, que han puesto su vida entera al servicio de la patria.